Chuta, es como lamentable pasar de un tema tan sencillo a temas a lo mejor tan fríos muchas veces como los números, ¿no? Pero se conectan, porque finalmente estamos hablando de estas carencias también, ¿no? Sí, aquí hay necesidades y es importante entenderlo. A ver, lo que busca el Banco Central con esta medida es tratar de frenar la inflación, ¿ya? En términos muy sencillos para que la gente entienda, cuando el Banco Central sube la tasa de interés, la tasa de política monetaria, hace más caro el acceso al crédito. Al hacer más caro el acceso al crédito, la gente tiene menos intenciones de demandar producto. Y al tener menos posibilidad de demandar producto, yo le debería empezar a quitar un poco la presión inflacionaria de los pesos, que dejen de subir. Hablábamos ahí que estamos con una economía recalentada, ¿se acuerdan? Entonces, cuando yo tengo menos acceso al crédito, se me hace más caro el endeudarme como consecuencia. La parte teórica dice que va a haber una menor demanda de productos y servicios y como consecuencia debería empezar a distender esta presión alcista. Eso es un poquitito en términos muy sencillos. Y eso es que se ve reducido en términos más claros, en donde van a ser más caros el pago de las líneas de crédito, van a ser más caros los créditos de consumo, van a ser más caros el uso de las tarjetas, los intereses rotativos de las tarjetas de crédito. Por ende, aquí la recomendación también es hacer súper cauteloso. Y como consecuencia, esperamos que en el mediano plazo, esto también va a afectar en los créditos botecarios. ¿Cuáles son los botecarios? Exacto, porque de alguna manera el Banco Central dice, yo te voy a cobrar a ti más caro banco de la plaza por prestarte dinero. Entonces yo como banco digo, también ese costo se lo traspaso a mis clientes y con eso yo mantengo un poco más acotada la inflación. Hay que recordar que hoy día teníamos la proyección de la inflación para este año de un 5.8%, vale decir casi el doble de la meta que esperábamos. Nosotros tenemos una meta de inflación del 3%, con rangos que van como piso mínimo 2, porque también la inflación para que la gente sepa es sana, bien controlada, y un máximo un 4. Hoy día con todo este escenario de pandemia, de los retiros que nos ha generado mayor nivel de disponibilidad de crédito, o sea de dinero, de hecho que estos precios vayan subiendo y les preocupan. Entonces el Banco Central dijo, un momento, aquí tengo que dar un golpe de timón, está subiendo en forma histórica la tasa de 125 puntos base, quedamos en 2.75 y como consecuencia de ello, significa que la gente va a tener que encarecerse un poco más. Y la otra mala noticia es que los fondos de pensiones, los fondos B por ejemplo que son los de mayor, en teoría que deberían ser los más estables, también van a ver afectada su rentabilidad porque obviamente al subir las tasas tienen menor rentabilidad, o sea me generan menos lucas en esos fondos que yo estoy invirtiendo. Alejandro, a ver, lo que entendemos entonces es que para las personas que quieran acceder a un crédito, por ejemplo inmobiliario, va a ser más complejo, entiendo que los créditos también ahora se reducen, van a haber menor cantidad de daños, por ende cuotas más amplias. A ver, pero ¿qué muchos países...? Perdón, hagamos una versión con eso. Esto no es inmediato, donde automáticamente pega estas tasas en forma muy rápida, son los costos de fondos y por consecuencia los créditos de consumo, los créditos de las líneas de crédito, las tarjetas, suben mucho más rápido. Lo otro obviamente se van acoplando a esta tendencia, pero también se van un poco más, no es que sea inmediato, pero obviamente acá nuevamente, y también aquí hay una lectura un poco más bien de una señal que le está dando al mundo político, el Banco Central dice, ojo, yo estoy mandatado por Constitución para mantener a raya la inflación, y voy a ocupar mi herramienta que es mover la tasa política monetaria para mantenerla controlada. Y le estaba hablando la semana pasada, el mismo presidente del Banco Central, de las necesidades de evitar el cuarto riesgo. ¿Por qué se le teme tanto a la inflación? Estas curvas cuando aumenta la inflación, ¿es difícil salir de ellas? Primero que nada, podemos caer en un ciclo hiperinflacionario, y la larga, la inflación, cuando dicen esto es una medida que de alguna manera frena el crecimiento. Sí, pero estamos con el crecimiento sobre un 15%, ¿no es cierto? Estamos hablando de un crecimiento de un 11% este año, pero significa que estamos creciendo bien, estamos creciendo de forma sustentable, pero se nos está calentando la economía. ¿Qué pasa con eso? La inflación es mucho más dañina que un alza de tasa, porque la inflación, por ejemplo, estamos viendo a la señora acá, que vivía, no sé, tocas en Andón, me imagino que debe tener una pensión de supervivencia muy baja, y si me suben los costos de los alimentos, nos van a subir todos los costos, y obviamente a toda la gente, la inflación es mucho más transversal, y por ende le afecta mucho más a la gente con menos recursos. Pero Alejandro, de uso cotidiano, ¿va a subir todo en el fondo? ¿Qué cosas estarían subiendo? Sí, al contrario, lo que busca el Banco Central, al subir las tasas, es desincentivar el consumo, frenar el consumo, para que no siga esta carrera alcista de seguir subiendo los precios. O sea, podrían bajar también. O sea, ¿el consumo sube la inflación, por así decirlo? Exactamente, exactamente, como lo hablábamos ayer, ¿no es cierto? La inflación lo que busca, Laura, es que, como hemos tenido estímulos con los retiros de dinero que nos dan en nuestro pronóstico, ¿no es cierto?, como estaba también esta ayuda, ¿no es cierto?, los aportes del IFE, la gente se vio como ayer por exquisitivo y fue gastando más, inclusive hablábamos ayer de como perdiendo un poco esta sensibilidad a los precios, porque igual tengo plata de billetera. Entonces, con esto, hace que la economía se vaya recalentando. O sea, hay elementos externos a la parte estructural que me están afectando el desarrollo, ¿no es cierto?, el desarrollo de la economía. Entonces, lo que veo con eso es, cuando subo la tasa, digo, un momento, hago más caro el acceder al crédito, hago más caro la oferta y como consecuencia la gente, en teoría, ¿no es cierto?, va a tener menos recursos y al tener menos recursos va a demandar menos productos y como va a demandar menos productos, a la larga, ¿no es cierto?, le voy a estar quitando esta presión de que los precios suban, suban, porque menos gente dispuesta a comprar. O sea, va a haber como menos demanda y ahí van a bajar más los precios. Pero hoy, puntualmente, hoy estaría más caro un crédito de patacaña que antes. Claro, cuando yo subo el crédito, hago que menos gente tenga menos plata, hago que tener plata en la billetera sea más caro, más costoso. Entonces, yo con esto subo, inclusive el Banco Central también dijo, ojo, que si sale cuarto retiro, lo más probable es que vuelva a haber una segunda alza. De hecho, la expectativa, la encuesta de expectativas económicas del Banco Central, en la cual hoy día había 54 personas que participaban, se espera que el año 2021 termine con la tasa de referencia del 3,5. Entonces, obviamente esto significa que hay que estar muy atento. La buena noticia de esto, porque también es una buena noticia, es que vemos también al Banco Central muy alineado con la realidad del país. O sea, la otra vez cuando fue el estallido social, que el dólar ha desodido, ¿no es cierto?, como la burbuja, 800 pesos, salió a comprar divisas, y ahora que ve que efectivamente hay un problema inflacionario real que se está manteniendo, que está alejando la posibilidad de llegar a los rangos meta en los próximos meses, dice, yo subo la tasa porque estoy atento a lo que está pasando en los mercados para que la inflación, que es la más dañina, no dañe tanto a los chinos. Es curioso lo del Banco Central porque se esperaba que con esa alza de interés también el dólar podría eventualmente haber bajado, pero siguió subiendo el día de hoy. Vamos a seguir conversando con Alejandro. Hay muchas preguntas, es muy interesante todo lo que nos comenta, pero también tenemos un consejo para todos ustedes.